Gracias, no sé si me puedo quedar aquí. Bueno, ok. Bueno, buenos días. Quiero también darle las gracias por su presencia a todos ustedes, en especial al gerente de la selección de 5 para 5, José Monegro, que está aquí. No sé si es porque es en rival de Huellas del Siglo. No sé si es porque... Y también a nuestro seleccionador nacional, Melvin López, que está aquí con nosotros. Gracias, Melvin, por siempre apoyarnos. Bueno, y cada uno de los integrantes de la federación, los técnicos, los jugadores, nos llena de mucho orgullo estar aquí presentando. Hace tres años, más o menos, hablar del 3 para 3, el famoso 21, era algo que era una quimera, como dicen. Pero realmente ya estar insertado en los Juegos Olímpicos es una realidad. Nosotros, que ya estamos entre los primeros países del continente americano, nos llena de placer estar aquí y despedir a los muchachos que se van ya el viernes para un campo de entrenamiento en Serbia. Ya les van a dar mejores detalles. Después de Serbia tienen un torneo en Francia, y después de Francia vuelan a Austria, donde va a ser el clasificatorio olímpico, donde están los mejores países del mundo en esta disciplina. Quiero decirle a todos y a cada una de las provincias que vamos a abrazarnos el 3 para 3, ya una realidad. También viene ya, ya está programada lo que es la Copa América. Va a ser en Miami. Ahí alrededor del Miami Arena. Ya está por tres años. Quiero decir que es seguro que viene ese torneo durante tres años consecutivos. También lo que son los otros torneos clasificatorios, que estamos clasificados para mundial de categoría de SU-23. También tenemos los Panamericanos Junior, que va a ser en Cali, Colombia. Esperamos que la situación de Colombia pueda mejorarse. Esto está para septiembre, noviembre. Y realmente hay 3 para 3 en toda la geografía nacional. Esto es bueno destacar que el 3 para 3 clasifica por eventos realizados y computados. Así que es importante poder realizar los eventos 3 para 3, lo que son Semana Santa, los eventos de verano. Es importante que hagan su anuncio y se acerquen a la comisión de 3 para 3, porque todos esos torneos y los computados, así nosotros subimos en el ranking día a día. Esto no es como el 5 para 5, que es por un sistema de competencia, sino ya nosotros estamos clasificados para los Panamericanos Junior. Pero eso es debido al puntaje, que estamos en buena posición. Así que todas las asociaciones, todos los amantes, que son también las ligas añejas, cosas, se acercan a la comisión, que está cerca, que han hecho un excelente trabajo. Y así nosotros podemos computar y Dominicana siempre va a dar paso. Tenemos, diría yo, el monto total, porque con el asunto del COVID hay muchas fronteras que están cerradas y los pasajes, tú cotizas un pasaje ahora y ahorita en la tarde está en el doble. Realmente, con relación también a los hoteles, es una burbuja y realmente Europa está un poco complicada. No te puedo precisar ahora. Va a salir tanto, porque realmente es muy cuesta arriba. Te voy a mentir, pero es un presupuesto donde nosotros hemos tenido apoyo del Comité Olímpico Dominicano a través del Ministerio de Deporte, también del Creso, Creando Sueño Olímpico. También tenemos patrocinadores como Herbalize y también Cito. Pero estamos trabajando en eso para tener a cabalidad el presupuesto definitivo. Todavía vamos a estar allá y hay muchos costos que se suman. Porque no es fácil ir a un evento, hay que hacerse la prueba, hay que estar en una burbuja y es un poco complicado, es un poco complicado. Ahorita que el presupuesto. Como nosotros no hemos tenido una experiencia con equipos de Europa, solamente hemos tenido experiencia a nivel del continente. Por eso es que vamos a durar 10 días de concentración entre Serbia y Francia. Y eso es para nosotros ver el sistema de juego. No es lo mismo tuve un video que verlo, jugarlo ahí de tú a tú. Entonces, por eso es, ese intervalo son 10 días más los 8 días del evento en Austria. Quiere decir que nosotros vamos a durar alrededor de tres semanas por allá, codiándonos con los mejores. Nosotros viajamos con el equipo de Serbia, nos vamos a Francia a ese evento. Porque con relación al entrenador de Serbia, tiene una buena relación con nosotros. Y nos invitó a Francia y aceptamos. Y ahí van a estar lo mejor de lo mejor. Para tú poder dar el paso hacia adelante, tienes que cuidarte con lo mejor. Y por eso el presupuesto se pone un poquito más engorroso por estos torneos. Porque tú tienes que cubrir lo que son la parte de alojamiento, alimentación, pasaje y todas estas cosas. Quería aclarar eso. Bien. Nibar, adelante con la pregunta 3 para 3. Alejandro Bretón, con todos ustedes. Saludos, bendiciones a la mesa de honor, al presidente Uribe. Gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo lo que van a ser nuestros viajes. En esta selección que hemos trabajado, tenemos aproximadamente un mes que ya nuestro equipo está junto, trabajando en conjunto. Vamos a salir el viernes de Santo Domingo. Vamos a ir a Serbia, donde vamos a tener un campamento con el 3x3 Serbian Academy. Ahí tienen al coach Dasha, que es el entrenador número uno a nivel del mundo de esta disciplina. Nueve veces campeón del balonceto 3x3. Luego de ahí vamos a pasar a Francia, a un fogueo amistoso, donde van a participar los equipos de Estados Unidos, de Italia, va a participar. También vamos a tener a varios equipos más internacionales que son de muy alto calibre. Esto va a hacer que nuestros jugadores puedan foguearse al mayor nivel antes de la competencia. Luego de ahí vamos a ir a lo que es Austria-Grass, donde vamos a llegar dos días antes, con cuestión de aclimatamiento y lo que es el COVID-19. Y vamos a enfrentar a un grupo que, vamos a decir que no es un grupo fácil, pero sé que los muchachos nuestros están preparados para dar la batalla. No vamos a enfrentar al equipo de Eslovenia. En el mismo grupo vamos a tener a Catar. También vamos a estar enfrentando al equipo de Eslovenia-Catar, Francia, que todos saben que Francia es un equipo a ganar. Y por último tenemos a Filipina en el grupo. En este clasificatorio van a participar 20 equipos, en donde de ellos vamos a tener solamente tres oportunidades. O sea, solamente los medallistas van a entrar a lo que son los Juegos Olímpicos. El único equipo que va a participar, que no hemos medido, es Brasil. Pero Brasil no está en el grupo que estamos nosotros. Esto significa que los muchachos de nosotros van a tener una experiencia, vamos a decir nueva, pero sabemos que tienen la capacidad de medirse a esos niveles. O sea que esperamos un buen resultado de ellos. Bien. César, aprovecha y coloca el micrófono. Buenos días, saludos a todos. Gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, en la parte técnica, ya como decía Alejandro, hemos tenido una concentración de unas seis semanas, donde hemos incluido un trabajo de preparación física con el doctor L.C. Lubin, que es parte también de las categorías mayores del país. En ese trayecto hemos identificado estos atletas que correspondían la participación el año pasado, pero por el asunto de COVID, obviamente ustedes saben que se trasladaron a algunos eventos, en este caso este. Tuvimos una nueva inclusión para este grupo, que es Carlos Rivera, quien pertenece al Club Los Prados. Para esta ocasión, ya los demás jugadores ya habían estado ya con nosotros en eventos como los centroamericanos, celebrados en Colombia, que ganamos plata, y los panamericanos que ganamos bronce. Estos atletas tienen ya bastante experiencia en lo que son los torneos regionales. Para nosotros es de grata satisfacción estar en este grupo, que va a luchar por el sueño olímpico, y entendemos que sí que podemos, que con el trabajo que hemos ido realizando a través de estas semanas, tenemos todas las expectativas de que podemos hacer un buen trabajo. Como destacaba Alejandro y el señor presidente, vamos a tener una concentración en Serbia, con uno de los mejores entrenadores de la disciplina, y con el equipo que ya está clasificado a los olímpicos, que es el equipo de Serbia. O sea, vamos a tener un contacto directo con esos atletas, y de manera ya automatizada hemos tenido ciertas referencias de cómo nosotros podemos mejorar nuestra calidad como equipo, para nosotros hacer y lograr ese sueño que tanto el balonceto dominicano necesita, como llegar a unos olímpicos. Y qué bueno que sea, a través de esta disciplina, que están haciendo a nivel mundial, y que nosotros tengamos esta participación, será para nosotros satisfactorio. Esperamos que los muchachos tengan la confianza con la que hemos trabajado aquí, cuando ya estén en playas extranjeras, y que puedan dar todo el esfuerzo posible para que nosotros podamos alzarnos con esta clasificación y este sueño olímpico. Muchas gracias. Muy buena esa intención de usted. Nosotros ya tenemos en este proyecto aproximadamente cuatro años, desde 2017 a la fecha, y para nosotros cuando se hace la pregunta, se ha hecho un poco difícil tratar de convencer a ciertos jugadores que todos entendemos que tienen la capacidad, y la técnica y la capacidad, la fuerza para representar al país en esta disciplina. Lamentablemente tenemos un sistema nacional bastante continuo con relación a los eventos 5x5, por tal razón a algunos atletas que no dedican el tiempo que se necesita para poder representar al equipo nacional en un momento. Como ya le dijo el presidente Uribe, esto se trata de un tema de puntos y ranking, donde todos los jugadores deben perseguir, estar dentro del top 50 país, para que entonces puedan ser preseleccionados a una selección. Por eso es difícil ver la integración de algunos atletas que ya hemos mencionado con la calidad para estar. Pero sin más, necesitamos ver cómo nosotros podemos planear estratégicamente algo en el país, hacer torneos de mayor calidad, de mayor envergadura económica, para atraer a otros jugadores que tengan esas cualidades para nosotros tenerlos en ese top 50, que siempre FIBA nos manda cada año para las preselecciones del siguiente año. Este juego es bastante hermoso, cada vez que estos atletas, cuando tuvieron la oportunidad de conocerlos ya están con nosotros, prácticamente ustedes saben por ejemplo que estamos en pleno torneo del distrito, donde Henry Valdés pertenece a Huellas del Siglo, Carlos a los Prados, y está en ello el compromiso de abandonar ese torneo, que han jugado y es parte de su vida para ir entonces con nosotros a representar al país en 3x3. Yo creo que esto es lo que los otros jugadores deben ver, la oportunidad que tienen ellos de representar al país. Quizás ellos vieron lejos la oportunidad de representarnos en el 5x5, y el 3x3 les dio esa oportunidad. Creo que esa es la motivación más grande. Bien, entonces vamos a... ¡Al mundo! Adelante, la parte que tiene que ver con los jugadores Frank. Habló en italiano, ¿no? No, no es en italiano. Sí, en serio, me tiene que hablar para que traduce. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí. Me siento muy contento y muy orgulloso de representar nuevamente Dominicana, a lo que es un clasificatorio olímpico. Sería el sueño de muchos atletas ponerse la chaqueta dominicana y ir a representar el país. Por lo que me concierne, ¿se dice? Sí, no. Hemos hecho un buen trabajo, hemos trabajado arduamente por un mes y una semana, más o menos. Y nada, la química del equipo está muy buena. Hemos estado siempre juntos, que eso también ayuda. Hemos trabajado todos los días, dos veces al día. Y creo que podemos hacer un buen trabajo, ya que trabajando con el doctor Lubín, eso es para caballo. Entonces, sí, porque le gusta mucho la goma. Y entonces, bueno, nada, diciendo esto, mis compañeros, estoy muy contento por tenerlos a ellos como compañeros. Son personas muy humildes, son personas con buen corazón y personas que tienen hambre de salir a representar el país. Que eso es una de las cosas que seguramente nos ayudará muchísimo. La hambre de representar, la hambre de ganar. Y bueno, confrontarnos con países mundialistas, que son sumamente fuertes. Y creo que ahora mismo tenemos la capacidad física y mental para competir con esos equipos. Esperemos el apoyo de todos ustedes, que nuevamente le doy gracias por estar aquí. Y que nos sigan siempre, porque en verdad necesitamos la ayuda del público para poder mentalmente representar el país. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Y espero no delucir el país, porque hemos trabajado muy, muy fuerte. Y creo que lo demostraremos en lo que será la competencia. Eso es así. Gracias, Brian, por estas... Bien, gracias por la oportunidad. Gracias por el apoyo que nos están dando. La preparación que hemos tenido ha sido muy alta. Hemos trabajado muy duro y estamos muy bien físicamente y mentalmente. Ya que nosotros, en este tiempo que tenemos, hemos trabajado, como dijo Brian, dos veces al día. Y muchas veces hasta tres, porque después de entrenar tenemos que quedarnos conversando y haciendo ajustes para dar lo mejor de nosotros. Pero sí, sí estamos bien físicamente y mentalmente. Gracias, Carlos. Muy bien. Como dijo mi compañero, ha sido una gran preparación. Tenemos toda la fe en el trabajo que hemos hecho, con los coaches, entrenadores, que vamos a lograr la meta, que es entrar a Tokio 2020, si yo lo permito. Muchas gracias. Gracias por venir a vernos nosotros y a presentar. Gracias a los entrenadores por siempre estar con nosotros día a día, en el entrenamiento siempre fue fuerte. La cosa difícil hay que buscar, hay que trabajar para buscar las cosas. Y hemos trabajado duro para buscar lo que nosotros queremos, que es el sueño lindo. Gracias. Se pueden mover y sonreír, a pesar de que tengan más cariño. Sí, viene ahora. La segunda vista es con los jugadores. Lo único que vamos a buscar como un formato diferente para no estar aglomerado, recordemos que hay que preservar todas las disposiciones contra el COVID-19. Ahora los camarógrafos. Carlos Sánchez de Diario Libre, Roberto Mateo, Ibai Joel Ramos, está por aquí del programa La Voz del Banalco, Cicha Albacir del Comité Olímpico Dominicano y sus proyectos personales. Wow, muchísima gente. Marcos Nibar, César Marchena de Telesistema, Juan Binaya de Abriendo el Juego y el Ministerio. En fin, mucha gente. Déjame ver quién se me queda. La gente de SIN, Camarita, William. Wow, William. En el baúl, en el baúl. En el baúl, en el baúl. En el baúl, en el baúl. Ya llegamos. Cosa que no se tira mucho. En el medio. El profesor Melvin López. El profesor Melvin López. Hiciste plancha ayer. Hiciste plancha. Quedamos. Alex, buen trabajo ayer, buen trabajo. Buen trabajo. Este local para realizar esta importante actividad de pre-dominicana, no solamente pues dando de qué hablar entonces República Dominicana ha cosechado grandes labros República Dominicana está en la primera posición en el ranking en América en el baloncesto y eso sin duda alguna merece un crédito la Federación Dominicana de Baloncesto y todos los que están involucrados en el 3 para 3 incluida Esca Jiménez, una figura importante